Siento frío esta noche, esta noche que no olvido una sonrisa Y dejaste de ser, esa niña que ahora es mujer Ahora sé que tú eres mi princesa, que mi vida es para ti Las estrellas iluminan, esta noche de los dos Y quiero amarte todo el tiempo, que me queda por vivir Ahora ya no siento frío, porque tú estás junto a mí Junto a mí Ahora sé que tú eres mi princesa, que mi vida es para ti Las estrellas iluminan, esta noche de los dos Y quiero amarte todo el tiempo, que me queda por vivir Ahora ya no siento frío, porque tú estás junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí